Carmen Fernández, ella es la directora de los Centros de Integración Juvenil. Carmen, un gusto saludarle. Buenas noches. Muy buenas noches, Facobo. Bueno, sin duda el tema hoy, y lo será por supuesto mañana con mayor intensidad, es esta discusión, este debate en torno al uso recreativo de la marihuana. ¿Cuál es la postura de Carmen Fernández y de los Centros de Integración Juvenil? Bueno, se está discutiendo el derecho de un grupo de cuatro personas que han alegado su derecho a consumir marihuana y ya la Corte decidirá si efectivamente lo tienen o no. Nosotros hemos manifestado nuestra postura en el sentido de no generalizarla, la colectividad, que no se haga una tercera droga disponible a la colectividad. Lo que más nos preocupa es que el inicio de cualquier droga, alcohol y tabaco también, que son legales, es entre los 12 y 17 años. Y esto le hace más daño a los jóvenes porque aún no se terminan de desarrollar. Así es. Le quiero comentar a usted que más del 80% de las personas que consumen drogas lo hicieron antes de los 18 años. Y aún cuando se está alegando que la decisión sea por derecho en la mayoría de edad, sigue desarrollando el cerebro todavía a los 19, a los 20, a los 21, no termina hasta los 25 y dependiendo del individuo hasta los 30. Lo último que se tarda en formar es la corteza prefrontal, que justamente es la que controla impulsos de todo tipo, emocionales, agresivos de la sexualidad, incluso las decisiones que se toman. Y bueno, el alcohol nos ha enseñado muchas experiencias al interior de las familias de violencia. Nos ha enseñado que también daña no nada más al organismo de quien la consume, sino que tiene repercusiones en su familia, lo mismo la marihuana y cualquier droga. Así es, Carlos. Nosotros atendemos a 100 mil usuarios cada año, de estos la mitad llegan por consumo de marihuana y quiero decirle que las historias familiares no son de lo más gratis. Claro. Ahora, es importante, Carmen, es importante, usted mencionó algo muy interesante. No estamos hablando de legalización, estamos hablando de cuatro amparos que han presentado y que si se resuelve será exclusivamente para este grupo de cuatro personas o cuatro grupos que son los que están solicitando esto. ¿No sería una legalización como tal? No, para nada. Todavía tendría que pasar todo un proceso. Sí, claro, es el antecedente a que luego... Es un primer paso. Exacto, es el primer paso. Ojalá y nosotros apelamos a la responsabilidad de la Corte en un tema tan delicado que incumbe, pues como le repito, a la colectividad. Sobre todo el asunto de accidentes de tránsito en los jóvenes nos preocupa mucho porque, bueno, si ahora chocan y mueren por el efecto de consumo de alcohol, obviamente la marihuana retarda los reflejos, disminuye la coordinación motora y si además la consumen con alcohol, como lo están haciendo ahora en las fiestas, pues imagina que no vamos a tener accidentes. Dígame una cosa, Carmen, esto no es nuevo, bueno, es nuevo en México, pero no es nuevo en el mundo. ¿Qué experiencia ha generado lo que ha ocurrido en otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos, por supuesto? Pues parece que hay medio oídos sordos en ese sentido. Tenemos la experiencia holandesa de 45 años, que ellos justamente quisieron abrir los coffee shops con los argumentos que tienen ahora de que sea un lugar seguro donde la gente pruebe la marihuana a mayores de edad y tuvieron el gravísimo aumento de consumo de heroína, eso fue todo el narco afgano, principal productor de amapola, y ahí tuvieron un gran problema de heroína y luego incluso de VIH, fueron de ellos y ahí hicieron los mismos programas de reducción de daño para que no tuvieran mucho contagio con las jeringas de sida. En Estados Unidos hay 24 estados que han legalizado el uso medicinal, cuatro de ellos, si mal no recuerdo, ya también el recreativo. Tenemos los datos de Colorado, donde sí hay muchos reportes, está dividida la sociedad, esto es muy grave. En Uruguay también tenemos que subió del 8.1% que tenían de consumo al 17%, más del doble en el consumo de los jóvenes precisamente. Y yo leí un discurso de un senador uruguayo precisamente de una sociedad dividida que es el problema más grave. Ha habido enfrentamientos muy fuertes entre la gente civil. Ese es otro legado que nos dejará si se llegan a tomar medidas donde evidentemente la mayor parte de la sociedad no quiere que haya esta transición. Los padres de familia han manifestado su posición, la postura científica, la academia también ha manifestado la suya. Todos sabemos que hace falta investigación y que hace falta investigación sobre todo de las consecuencias en México. Un tema muy político. Rápidamente, Carmen Fernández, sabemos que prácticamente empezó hoy, aunque mañana es la inauguración, de un importante evento que tiene que ver también justamente con el mundo de este combate a la droga. Sí, está iniciándose el día de mañana el Congreso Internacional de Adicciones, evidencias, es decir, evidencias científicas para el desarrollo de nuevas políticas públicas. Vienen investigadores de todos los continentes, de todas partes del mundo. Vienen científicos de los Estados Unidos también, que han generado evidencia de los daños que causan a la marihuana, que tienen programas interesantes de prevención, tratamiento, de formación de recursos humanos. Obviamente, representantes de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos. Vienen también de Australia, de África, de Europa. Vienen del Consejo de Europa, incluso de Singapur, de Sri Lanka, del Plan Colombo. Pero realmente se reúnen muchos especialistas de todas las regiones del mundo a manifestar sus posturas, sus investigaciones, sobre todo este convenio, este congreso sí es totalmente basado en evidencias científicas. Participarán por parte de nuestro país, pues de los institutos de salud. Va a inaugurar la doctora Mercedes Juan y estaremos con paneles del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de Cancerología, de Psiquiatría. Pues toda la academia, toda la investigación estará opinando alrededor de este tema el día de mañana. Pues estaremos muy pendientes, Carlos Fernández Cáceres. Le agradecemos mucho estos minutos para Noticias TBC.